Hola, soy Manuel Castro de Juvenil Internacional de Lorenzo Club de Fútbol y este fin de semana jugamos contra el Compos a las 12.09. Hola, soy Gabriel Ferreira, soy de primer año, soy cadete y este fin de semana jugamos contra el barco Quimodira, a ver así menos corto. Bueno, a ver, ¿qué tal temporada? Bueno, pues por ahora vamos bien, comba, comparado con el año pasado más fácil, pero al final veremos cómo sale todo. ¿Y tú qué? ¿Estás lesionado? Sí, estoy lesionado, tengo una operación del 6 de octubre de los meniscos y el ligamento anterior cruzado, pero bueno, intentaré volver en el febrero para ayudar al equipo en lo que es que tiene temporada. ¿Qué tal esta temporada? ¿Estás jugando mucho? Sí, por verdad. Gracias a mi entrenador este año. Bueno, soy titular, este año entrenador bien, quiero jugar al toque, estamos acostumbrados a eso. Y por ahora perfecto, a ver, ¿cómo seguimos? ¿Qué nos dices del preferente? ¿Cómo lo están? ¿El segundo partido? No, no, pero este domingo iré. ¿Tanque veo? Tanto era entero a las 6 de la tarde. Y es un partido bonito porque, bueno, con un amigo nuestro, el año pasado, Paul, y es un bonito reencuentro. Ya habrá que ir a verlo y cuanto más gente sea, mejor. Bueno, ¿y tú cuándo te haces en el club? Pues este ya es mi tercer año. Es mi tercer año en el club. Y, bueno, empecé en el provincial, accedí a la división de honor, y fue la temporada muy bonita, donde nos repetimos todos. Hacimos una familia, un equipo. Fui un solo entrenador muy bueno, como la Fran, un gran vez como Guamillán, Pibio, Trina, y un buen equipo que yo creo que nos hicimos amigos es lo más importante. ¿Y el anel, cómo está interesante? Bueno, cuando fuimos a Cantabria y quedamos allí en el hotel, pues la verdad, yo creo que todo y siempre todo menos dormir. Jugamos al play allí, a las cartas, de todo. La verdad que fue una amiguita experiencia. ¿Y el año pasado qué tal? Pues el año pasado estuve muy bien en Galleno, con Alberto Tamayo, gran entrenador. Una categoría muy bonita, viajamos bastante por Galicia, rivales duros, los sacamos adelante de la categoría. Y pues muy bien, muchos minutos, estoy muy contento. ¿Cómo estáis? Pues por ahora bastante bien, o sea, estamos jugando bien, no hay mucha dificultad por ahora, pero por todo se puede complicar. Entiendo cómo vamos. Igual, lo dijeron el año pasado, estuviste en un torneo. ¿Qué tal? ¿Qué os cuentas de ello? Pues un torneo en Portugal muy bonito, fue una bonita experiencia. Jugamos contra buenos equipos, y al final conseguimos ganar contra el Porto por 1-0. ¿A la final? Sí, fue muy bien, jugamos muy bien. El grupo estaba muy unido, muy compenetrados. Conseguimos pasar todo en las fases. ¿Qué tal antes del grupo? ¿Los más complicados? Pues lo que más nos costó fue el pasado. ¿Qué rivales encontraste? Pues selección de Gaia, que son problemas muy fuertes, bastante, bueno, muy buenos. Luego, dos equipos también bastante duros, pero en el caso conseguimos ganarles. ¿Y sigues en el club en alguna parte social? Sí, yo lo sigo en Instagram, en el club, que tienen una cuenta de que somos un club de fútbol, y donde suben fotos, horarios, y la verdad es muy interesante porque tienen forma de la vida diaria del fútbol, y bueno, si queréis seguirme en Instagram, simonacastro98, y si queréis seguirme en el papel de Acepto, y a Gabriel Cami, para abajo, siempre. Bueno, despídense, Gaia. Un placer estar aquí y nada, hasta ahora. Igualmente a ti. Chao.